Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los seguidores del canal de YouTube de Mario. Mario me informa, nosotros estamos desde un gran lugar en el departamento de Antioquia y estamos precisamente en San Antonio de Pereira, que hace parte de un sector más bien de Río Negro y además que es característico también por su arquitectura, pero de su deliciosa gastronomía. Mario, ¿cómo estás? Y yo creo que tú ya sabes a qué me refiero cuando digo rica gastronomía. Muy bien, Andrea, la verdad que sí, muy buena gastronomía, repostería además para chuparse los dedos, pero esta iglesia que tenemos a la espalda es espectacular, creada o fundada mejor en 1755. Es decir, aquí vale la pena venir, es uno de los recomendados del canal de Mario Marino. Así es, aquí les vamos a contar un poco más sobre este hermoso sector. Y en este momento me encuentro con una gran emprendedora, es Andrea Ospina, que aparte de contarnos sobre su emprendimiento más adelante también, nos va a contar sobre cuáles son los lugares que podemos disfrutar precisamente aquí en San Antonio de Pereira. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás tú, Andrea, también? Muy bien, Tocalla. Cuéntanos, por favor, si yo vengo de turista aquí, a este sector, digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por el parque? ¿Qué puedo disfrutar y conocer? Bueno, esto es una ruta gastronómica, aquí encuentras delicias que no encuentras en ningún lado y lo primero que hay que visitar es la iglesia que es hermosa, la iglesia de San Antonio pues tiene una arquitectura colonial y es hermosísima, hermosísima, que se llama pues la iglesia de San Antonio. Mira, aquí encuentras unos deliciosos postres, hay variedad de postres, hay en casas que venden hasta más de 100 sabores, aquí encuentras helado frito, los curtos que son acá, que son deliciosos, que es un helado árabe, me parece que es que ella misma prepara el conito y es muy rico, venden que el waffle, las mejores oleas, las consigues acá en San Antonio porque son grandes, parecen hamburguesas deliciosas, es muy conocido por los merengones, ahora se está haciendo mucha fama con las hojuelas, por supuesto los granizados que los vendo yo que son deliciosos. Cuéntanos sobre emprendimiento, los granizados, de qué sabor, ¿qué más podemos encontrar? Mira, yo vendo granizados de mango bich y de café, son totalmente naturales, el de mango lleva manguito, lleva maracuyá si lo desean, también preparo cofio y minisihui que es un dulce muy tradicional de la niñez de la gente, que le encanta, que ya casi no se ve y aquí lo pueden conseguir, también hay variedades, es muy famoso por la chunchurria que las venden en las carpas de allá, pues los fritos también acá se les gusta mucho, que el chorizo llanero, el ceviche de camarón, el ceviche de chicharrón, las empanadas, pues que es lo tradicional que ahora en agosto, en el segundo puente de agosto son las fiestas de la empanada. Bueno, Andrea, ¿y qué otros sectores, municipios están cerca de este lugar? Porque realmente todo es muy cerca. Acá todo es muy cerca, es que San Antonio es un barrio de Río Negro, que viene siendo como la capital del oriente, porque queda cerquita el Carmen de Viboral, está a 15 minutos, La Ceja también 20 minutos, Marinilla, Guarni también queda cerca, aquí cerquita pues está Llanogrande, que también es una vereda de Río Negro también, que también hay mucha variedad gastronómica, sigue el retiro, la unión. Mejor dicho, hay que venir a este lugar, Andrea, muchísimas gracias, las personas que quieran conocer más información o conocer sobre tu emprendimiento, ¿cómo las pueden encontrar? ¿Redes sociales, número telefónico, whatsapp? Bueno, mi Instagram es arroamegagranizados, o ya para más información de más negocios, tenemos una asociación que se llama Avecoza, y también nos pueden encontrar pues como Avecoza en Instagram. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, muchos éxitos, ustedes ya saben, este es el gran lugar recomendado. ¡Gracias!